Quiero contarles además que esta intervención por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y de alguna manera monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio, será llevada adelante por el ingeniero Jorge Ferraresi, con una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético. Y también contarle a los usuarios que hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que de alguna manera el Estado debe aplicar y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios.